Se están reportando múltiples errores en Windows 11, desde la herramienta de recortes, fallas generalizadas de aplicaciones, problemas en menú contextual y en el explorador de archivos. Así es que mucho cuidado, mucha atención, vamonos con esa intro y comenzamos. Buenas tardes a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. ¿Qué les parece si nos vamos ya al grano? Porque hay muy malas noticias. Este video va directamente enfocado a problemas, fallas, errores presentados ahí en Windows 11 últimamente. Y es que Windows 11 comenzó a implementarse ya prácticamente hace un mes, el 5 de octubre. Y a partir de ahí se vinieron varios problemas ya muy conocidos, como es relacionado al servicio de impresión. Y también, por ejemplo, el que ralentizaba las PCs que tenían procesadores AMD. Y bueno, prácticamente se solucionaron algunos de esos problemas. Pero resulta que Windows 11 tiene otro error, que ralentice el rendimiento. Pero ahora, en el menú contextual, este error parece estar relacionado con los cambios realizados al explorador de archivos y al menú contextual. Pero la buena noticia es que se ha desarrollado una solución y actualmente se está probando por los del programa Insider. Si es que prácticamente Microsoft ha creado una nueva experiencia de menú contextual para Windows 11. Y las opciones más importantes de uso frecuente ahora aparecen como botones en la parte superior del menú. Sin embargo, el nuevo menú contextual de Windows 11 tiene su propia parte de errores. Y Microsoft es consciente del rendimiento degradado. Y es que hay una demora, sí, prácticamente es de segundos ahí en la mayoría de los casos. Pero también a veces se puede ver que comienza a abrirse y luego parpadear. Ya que también ahí justamente se reajusta el tamaño para reflejar las opciones. Así lo han explicado, por ejemplo, algunos usuarios en el feedback de Microsoft. Abrir el menú contextual es lento y después de que se abre aproximadamente la mitad de los elementos atascan ahí. Así es que el menú contextual moderno que funciona muy bien en los dispositivos táctiles. Tiene un error que provoca retraso al hacer clic en el botón derecho en cualquier lugar del escritorio o del explorador. Bien, sabemos que el explorador de archivos ha actualizado con un nuevo diseño y viene con una nueva barra de comandos. Y la barra de comandos es similar al menú de la cinta y contiene sus configuraciones y opciones de personalización. En esta compilación, Microsoft también ha realizado algunos cambios para mejorar la configurabilidad del Explorer.exe. Y bueno, se está solucionando un error que podría bloquear Explorer.exe al usar el menú contextual flotante de escritorios. Y también, pues se dice que se va a solucionar otro error de bloqueo que se produjo al cerrar el menú desplegable del escritorio. Y vamos a pasarnos con lo siguiente porque la herramienta de recortes está fallando también en Windows 11. Y bueno, Microsoft sin duda ya ha reconocido lo que es este fallo. La herramienta de recortes justamente ya lo hemos destacado en varios videos acerca de su renovado diseño. Una herramienta que al parecer está provocando problemas a usuarios de Windows 11. Aquellos que estén usando este sistema operativo se quejan de bloqueos al intentar usar lo que es esta herramienta. La aplicación deja de funcionar ofreciendo un mensaje de error y que en último caso requiere de un restablecimiento del equipo. Y según lo revelan desde Windows Later, al abrir las herramientas recortes en Windows 11 se encuentra con el siguiente mensaje. Que es, esta aplicación no se puede abrir, un problema con Windows impide que se abra Screen Stepping. El problema parece que ha comenzado a darse a partir de este fin de semana y se da sobre todo cuando se hace clic en el botón nuevo para capturar la pantalla. Habría que destacar que esto le está sucediendo a usuarios aislados porque de momento a mí no me está sucediendo. No han tardado en aparecer las quejas, eso sí, en foros y los indicios apuntan a que puede estar relacionado con la caducidad de algunos certificados. Y en este sentido puestan por dos posibles soluciones a falta de un patch corrector por parte de Microsoft. Mientras los de Redmond ya han admitido que justamente hay un fallo ahí en las herramientas recortes porque justamente ahí lo destacaron. A partir del 1 de noviembre de 2021 es posible que algunos usuarios no puedan abrir o usar ciertas aplicaciones integradas de Windows o partes de algunas aplicaciones integradas. Esto se debe a un problema con un certificado digital de Microsoft que venció el 31 de octubre de 2021 y bueno, las siguientes aplicaciones pueden verse afectadas. Es lo que ha destacado Microsoft, herramienta de recortes, página de cuentas y página de destino en la aplicación de configuración en modo S, teclado táctil, escritura por voz y panel emoji, la interfaz de usuario del editor de métodos de entrada y los primeros pasos y consejos para configurar Windows 11. Bueno, tal cual, sin duda habría que destacar que como primera solución alternativa proponen usar la tecla imprimir pantalla en el teclado y pegar la captura de pantalla en un documento. También puedes pegar en Paint para seleccionar y copiar la selección que necesites, pero no es la única alternativa. Y así desde los foros y por parte de los afectados se proponen otras dos posibles salidas temporales al problema. En primer lugar, hablan de cambiar la fecha del equipo con estos pasos que sería entrar a configuración, buscar hora idioma, desactivar, establecer la hora automáticamente, seleccionar cambiar la hora y modificar la fecha antes del 31 de octubre. Estos pasos deben corregir el problema, pero si tras hacerlo aún persiste, ofrecen otra solución que es abrir el explorador de archivos, ir hasta la unidad del sistema, en la carpeta de Windows All, buscar la siguiente ruta que es Windows System 32 y en System 32 ahí estará apareciendo lo que es el enlace de Snipping Tool.exe y bastaría con pulsar dos veces para acceder y abrir la herramienta clásica de recortes. Es la solución que han destacado. Luego después de todo esto que prácticamente va vinculado con los mismos problemas ahí en Windows 11, cuando Microsoft está confirmando fallas generalizadas de aplicaciones por cuestiones de certificados que ya caducaron, justamente los bloqueos son comunes entre las aplicaciones desarrolladas por Microsoft, como he mencionado todas las anteriores. El culpable, justamente como he destacado, es un certificado digital caducado y bueno, sin duda, no hay ninguna solución oficial de momento. Microsoft probablemente lo solucione hasta lo que es el 9 de noviembre, prácticamente con una actualización acumulativa. De hecho, hay usuarios que también tienen problemas en cuanto a la barra de juegos que se utiliza para también calcular pantalla, grabación ahí. También están teniendo demasiados problemas, así es que problemas generalizados con aplicaciones por culpa de un certificado caducado. Y bueno, ya para rematar este video, que no quiero que salga demasiado largo, voy a estar destacando, me parece que en el canal secundario, acerca de la Wii lanzada para Windows 11 en el canal DeadWheel 22494, básicamente el cambio yo creo que más destacable es que ya se puede silenciar y reactivar el micrófono directamente desde la barra de tareas durante una llamada de MicroSteam por medio de un icono de micrófono agregado automáticamente, así es que esto lo estaremos viendo en el canal secundario. Nada, yo hasta aquí me despido, déjame saber si tienes problemas, errores, fallas, de qué tipo ahí en Windows 11, déjame saberlo abajo en los comentarios y bueno, finalmente, nuevamente me despido, Master Tutor fuera, peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!